Era jefe mío, allá estábamos juntos, y muchachos, yo no tenía que estar, porque ahí me dicen el bolseador, allá en La Victoria, pues yo soy bolseador y con la gente de Niblanco, yo estaba con la gente de Niblanco, que ese tipo es un patrón, ese tipo hay que hacerle el saludo, ese tipo es blanco. Ese tipo como tiene el nombre, así mismo, ese tipo no desampara a uno. Y cuando yo tuve problemas, porque cuando yo caí preso y esa gente estaban presos, tú sabes, y yo no me di la espalda allá en la cárcel y me metí en la mano, en lo que yo necesitaba. Y cuando mataron al jefe mío, que era Castillo Alegre, esa gente nunca me metió en la espalda, tú me entiendes, siempre fue en actuar conmigo. ¿Una guarda de espalda de Castillo Alegre? Ahí en la cárcel, sí, yo, Garuda, Andy, un grupito éramos. ¿Y esos son días que me dicen en Bolívar, esos que estaban allá? Garuda y Andy son gente que se come la gente, y él... ...con problemas con tigres que van a otro lado. O sea que ellos son más rabiosos que ustedes, que venían aquí al Simón Bolívar a meter cabras. Ellos eran, venían a meter cabras al Simón Bolívar, venían, ellos eran rabiosos, pero ya no, ya no cogen para acá, ellos saben que uno no los saca balazos. Y cuéntame, tú me estabas diciendo que para la Presidenta y la Coca-Cola entrar aquí a este bloque hay que pagarte a ti. Hay que pagarle sus peajes, sí, claro, porque ellos vienen de los dos antes de los palotes, se llevan... Dime tú, la Presidenta es un gente millonaria de la Coca-Cola. Yo mayormente soy un Robin Hood aquí en este barrio, porque dime tú, la Coca-Cola es la Presidenta, la CB, no cualquiera de esas compañías que entre acá, uno lo lea a su primer auxilio, ellos tienen que pasarle sus 10.000 pesos y sus 7.000 pesos cuando llegan los vándalos en la Beltoma, para ellos poder transitar para acá adentro, de lo contrario no. ¿Y qué pasaría si ellos no pagan ese peaje? Pues tú sabes que yo les mando de los primer auxilio con los chamaquitos, digo vaya y embréguenlo, y rompen sus brazos y todas las vainas, porque que en verdad, dime tú, son gente millonaria, son gente que no les pesa, perder 10.000 pesos ni 20.000 pesos en un día, ¿tú entiendes? Y hay que darte los obligados. Pero claro, pues yo puedo entrar para acá, mientras yo esté aquí sí, ¿y por qué tú dices que tú eres el Robin Hoodie aquí del Simón Bolívar? Oh, pero dime tú, cualquier gente que uno le hace un judiero y una viejita que uno la ve que está necesitada, que necesita una receta, uno la brega, es una gente que no ha comido, uno lo brega, es que el café es de la doña, que necesita esta patilla, que va y no lo trate de resolverle como uno pueda, ¿tú me entiendes? Siempre y cuando te lo alcance de uno, ¿ve? ¿Y los delitos? ¿No cometió delitos tú aquí en el Simón Bolívar? ¿A qué tú le llamas delitos para ti? Robo, atraco. A mí no me gusta robar, pero de su atracadito uno no baila, tú sabes que el ladrón y el atracador son dos cosas diferentes, porque el atracador tiene valor para matarte, el ladrón no, el ladrón va a robar y a que lo maten. Ah, pero entonces tú atracabas aquí mismo en tu bloque. No, en mi bloque no, yo cogía para otro bloque, atracabas, eso era su vueltecita, eso era antes, pero ya yo me ha reducido, después que ya yo ha comandado este barrio. ¿Pero atracabas aquí en tu bloque? En mi barrio no, en mi barrio yo siempre lo he respetado. ¿Nunca atracabas aquí entonces? No, 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 porque tú sabes que los viejos no te señalan a todo el mundo y nadie te da los primeros auxilios cuando tú andas haciendo esa palomería en tu mismo barrio. Es el problema, mucha gente no lo sabe eso. Hay muchos tiguerones de que andan en la calle, los que están haciendo palomería, atracando en su barrio, eso es lo que yo les digo. Cuando tú tienes un problema, nadie te va a dar la mano, tú no puedes clavarte, no puedes hacer nada. ¿Qué viejo usted que te da donde la calle la policía va a decir que entra en tu casa donde te ha hecho una palomería? Ya, ¿y a qué barrio has ido atracar? Ah, no, a la 42, nosotros atracábamos puntos, y toda esa vaina, a la 42, eso lo ha descrito Rey, tú sabes. Porque a mí nunca me han atracado a un agente, no, yo iba a donde estaba el efectivo, donde están los puntos. ¿Atracabas puntos? Sí, eso es lo que a mí me gustaba. No se tomaba con 100, 150 mil pesos, 200 mil pesos rápido. ¿Y los dueños de los puntos? Oh, dale su cachazo y amoldazalo, porque dime tú, porque tú no vas a ir, que tú lo vas a atracar, tú lo que te vas a ir, como que tú vas a comprender, porque tú retrillaste, ya tú sabes que todo el mundo es lo que tiene que tirarse del suelo, para que tú no lo mates. ¿Y nunca te agarraron a su atrac? Gracias a Dios, no, yo siempre andaba con Dios, para eso. Porque yo nunca les robaba, como te digo, yo les robaba el problema con tigre. ¿Pero cómo que tú estabas con Dios? ¿Cómo te explico? Tú me dices que siempre estabas con Dios cuando iba a atracar un punto, y así no, porque tú sabes que Dios no va con eso. Dios no va con eso, pero estás viendo que son delincuentes, que no son gente injusta, que yo estoy diciéndole palomería, tú sabes, un infeliz que anda en la calle cuando viene a meter siete muchachos, que yo le quite un motor, que yo le quite cinco mil pesos, que está acabado de cobrar. Eso Dios lo ve, muchos atracadores que lo hacen. Entonces yo mejor me fría y a los andes, yo también no iba a tener problemas, que Dios eso lo iba a ver, pero no le iba a doler tanto. Coño, pues este tipo lo que anda haciendo daño, está bien que se le quite a su chalito cuando viene a ver lo necesita. Y esos dueños de esos puntos que están atracando, ¿cómo tú sabes que no tienen familia, que no tienen hijos? Tienen hijos, tienen vainas, pero que ellos tienen más facilidad que cualquier de esas gente que anda realengando en la calle, buscándose su empleo, que tienen su empleito, que ganan cinco mil o diez mil pesos. Tú sabes que un dueño de puntos se busca pila de cuarto, mi loco. ¿Cuánto me estás hablando que hay cachato y toda la vaina? No hay que dar su cachazo, porque dime tú, a ti que te vayan a atracar, tú tienes que desbaratar, hay que desbaratar, a tú el que lo van a atracar hay que darle golpe. ¿Y nunca llegaste a enfrentarte con un tigre de esos? Claro, los balazos, píles veces, ahí en la 42. En la 42, eso cada rato, un cambio de disparo, una vez cogimos nosotros ocho armados, y nos recibieron a balas, que nos estaban esperando ya, porque ya uno no le cogió, no le cogió demasiado gusto a eso. ¿Pero tú sigues haciendo eso o no? No, yo ahora mismo estoy recibiendo ciertas remesitas que le pasan a ciertas personas, a uno, tú sabes, uno está tranquilo ahora, para uno tratar de... Tú sabes que la policía ahora mismo está quitando a uno de mala manera. Entonces estoy viviendo las remesitas que me están entrando ciertas personas que, con respecto a uno, para uno cuidarlo y se la pasan a uno. Entonces tú eres el rubio que más suena, el rubio mental de aquí del Simón Bolívar. Por el momento, hasta que Dios quiera. ¿Y qué tiempo tú tienes? O sea, ¿tú te has retirado de la calle? Yo tengo como dos años que salí de la cárcel. No, estoy hablando de la calle, de la calle. Me expliqué que hay dos años que salí de la cárcel. Y de la calle, tú sabes, después que hay un par de gente que ha hablado conmigo, que me van a pasar mis cositas para que yo esté tranquilo y vaina. Yo estoy... No retirar, porque uno nunca se retira. Uno está un ching tranquilo. Porque tú sabes que cuando uno se tranquiliza, tú tienes que quitar la calle y desbaratar a uno. Entonces yo lo que trato es estar tranquilo. Mientras tú no me enchinches, si me enchinches, te doy tu fuetazo. Y se la vuelto. ¿Y qué tiempo tú tienes que no comete un delito? Que no atraca, ni va a un punto a atracar. Después que salí de la cárcel. Porque yo caí preso por unos balazos que yo le di a un agente de esas. ¿A un dueño de un punto? Sí. Mis problemas son con Tigre, como volviste a decir. Los problemas míos son con Tigre. Yo no tengo problemas con la policía. ¿Qué tiempo tú hiciste en la cárcel? Yo he hecho tres cárceles por homicidio. La última cárcel hice cinco años. ¿Y la primera? Bueno... ¿La primera por qué fue? Por homicidio también. Por homicidio también. Ese tipo mató a mi mejor amigo. Eso fue ahí porque yo me desacate de mi vida ya. Cuando yo caí preso, se está pensando. A mí me atracaron, me di entre tiros. Y el amigo mío lo mataron. ¿Esa fue la primera cárcel que tú hiciste? Sí, cuando maté a ese tipo que mató al amigo mío. ¿Eso fue aquí mismo, en el Simón Bolívar? Eso fue ahí mismo, en el Simón Bolívar. En la calle Simón Bolívar fue eso. Con, con, con... Con Altagracia. Frente a frente a la banca de pelota, ahí donde está la iglesia. Ahí mi mito fue eso. Ese fue... ¿Y qué, 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 o sea, cuántos años tú hiciste por eso? Yo hice siete años porque mi papá es militar. ¿Y por eso? ¿Y no son treinta? Son treinta, pero que son ratas. Tú sabes, el problema, tú sabes que uno nunca había caído preso. Y son gente que son ratas, que tienen treinta y cuarenta fichas, luego están haciendo daño en la calle. Ese tú me decís a mí que ese te mató a tu mejor amigo. Ella me dio dos, tres tiros a mí. ¿Y te dio tres tiros a ti? Sí. ¿Y ese problema, por qué fue? Pues, Altagracia nos atracaron. Yo venía de bebé y nos atracaron. Y por nada, hay vaina. Entonces, por eso yo no quiero saber de ese tipo de atracadores, de que andan atracando infelices. Por eso yo cogía para punto a atracarlos. O sea, que a ti te atracaron, a ti te atracaron, a ti te dieron tres tiros y a tu amigo lo mataron. Me di en ocho tiros al amigo mío, ya tú sabes. Miguelito se llamaba. El amigo te llamaba Miguelito. Y me dijiste que hiciste siete años en la cárcel por eso. Siete años le hice. ¿Y después que saliste de esa? Volví, pues tuve otro pencancio con un panadello y tuvimos guerra y guerriamos y guerriamos. Una pregunta, una pregunta. Los compañeros de ese que tú mataste, cuando tú saliste de la cárcel, ¿no te querían matar? Eso mismo, los compañeros de él, guerriamos con ellos. Tuvimos un tiempo, los tales morenitos y los menores, que dándonos balas por todos los días, que eso era más ando que aquello. Y después de ahí, las cosas se fueron arreglando. Los fueron matando uno a uno, no los fue matando también, porque ahí se fue a nivel de banda ya, porque ellos estaban haciendo pilas de palomería. Iban a atracar, ya nada más por ahí a atracar el barrio de nosotros, porque nosotros les matamos a chamaquitos. Entonces, ya ellos cogían el barrio y nosotros pedían para ellos. Y hasta que uno se amotinó, pusimos, yo puse par de gente, claro, y cogimos el valor y metimos mano con esa gente. Los recibimos, ellos venían, recibimos a bala. Entonces, cociimos un grupito, ese grupito de ahí para adelante, los poníamos a raya a ellos. Ellos dieron una manada como de 50, después se unieron los morenitos y los menores, para nosotros. Pero ellos eran de ahí mismo, el Simón Bolívar. No, ellos eran del Capotillo, nosotros somos una frontera, como te digo, yo no dividía una caña a esa gente. Nosotros no subíamos en un alto y yo no en un bajo. ¿Pero aquí en el Simón Bolívar y el Capotillo lo dividen en una caña? Es una caña, es una frontera. ¿Y dónde te deja caña? Esa caña está como a 800 metros. Mira, dale para allá, mira para allá, dale para allá, enfoca para allá. Después que tú rezas tus somates reales, para allá está el Capotillo. Eso, eso, tú ves eso, una caña que hay ahí, es un hoyo. Tú ves eso ahí, es un hoyo que hay ahí. De ahí para allá está el Capotillo. ¿Y de allá venían ellos para acá, dale problema a ustedes? Ocho, muchachos, dándolos sacos de bala todos los días, eso era una y dos horas, de bala a diario. Tú veías a la gente, nosotros teníamos unos chamaquitos que nosotros decíamos los cargadores. ¿A qué tú no sabes por qué le decíamos cargadores? Ellos andaban con una latica de tiro. Cada vez que se les acababa uno los tiros y yo comenzaba a llenar. ¿Ellos andaban con eso? La latica de tiro, sí, para ayudarnos a nosotros, porque corita, hay chamaquitos que le gustan, tú sabes que en todos los coros siempre hay corita. ¿Y ustedes nunca entraron al Capotillo? Claro, Pile, yo creo que no iba a tragarle los puntos allá. Y háblame de ese problema, ¿y cómo se calmó ese problema? No, ese problema se calmó cuando la policía, Castillo Alegre, que contrató a uno, el difunto Castillo Alegre. Que uno se expuso en la red de él y uno comenzó, quería poner a uno de encargo y vaina. Entonces, tú sabes, como él era militar con esos tiempos, él comenzó a quitar a toda esa gente, él era el equipito, comenzaban a quitar a toda esa gente, él nos recogía a nosotros, y comenzó a matar a toda la gente del Capotillo que estaba acá con caliente. ¿Y a ti nunca te agarraron? No, porque ya tú sabes que yo no era el corte de él, de Castillo Alegre, no sé si tú sabrás quién es Castillo Alegre, Beto Mena, alias Castillo Alegre, un tipo que mataron con la victoria, un policía, un ex policía, un ex oficial, que el tipo era un psicópata, ese tipo un psicópata, ese tipo mataba a la gente por matarla. ¿Y después que se calmó el problema, qué tú hiciste? No, así no en cuanto el carguito para esa misma persona, tú sabes, que uno no se puede dejar morir, hay que sobrevivir como uno pueda. ¿Qué tipo de encargo tú hiciste? Oh, si había que darle un sufletazo a un agente, o darle un sufletazo a un agente, no lo hacía por pagar, porque es más de menos de tú. O sea, que tú eras sicario también. Después que uno se une a un agente, y lo que esa persona te dice, que el tipo es más psicópata que tú, que te dice a ti en ese momento, o te uno o te mueres, y él es el que está controlando el bloque, es un tipo que tiene la fuerza, que tiene las armas, y tiene todo, tiene todo, tiene todo, que te alma, la alma, corta, todo este tipo de armas, tú tienes en tu mano. Y donde tú tienes la facilidad, que te corre el dinero por medio de él, porque tú eres guarda de espaldas, y él te corre todo, tú tienes que estar unido con él. O sea, que era obligado, estar unido con él. En ese momento sí, porque había demasiados problemas, las salas estaban muy galdiadas. Entonces tú estabas con él, lo podías morirte. Si no estabas con él, te podías morir, en cualquier momento. ¿Y estando con él, tú comiste un par de delitos? Oye, muchachos, uno agarraba y secuestraba a la gente, y lo acusaba para aquel lado del río, le daba su machetazo, muchachos feos, para torturarlos, y van, y gente que uno secuestraba y la mataba para aquel lado del río. ¿Y esa gente que ustedes agarraron, por qué la agarraban? Oh, capo, que mandaban a hacerle su trabajo. Los narcotraficantes, gente que le ponían huevos, fulano, o una gente que le retara, hay que quitarme a fulano y no iba por ellos. Gente que estaban en deuda con el narcotrafico. Eso mismo. ¿Y nunca caíte preso por eso? No, yo pagué por eso, por eso que te hizo. ¿Esa fue la segunda cárcel que tú hiciste? Esa fue la segunda cárcel, por eso yo pagué ya. ¿Y la tercera que tú hiciste? La tercera fue por un percancito ahí, como vuelvo y te digo, que hay personas que no comprenden que la oveja mansa, o mejor la abeja no se chinchan. ¿Usted me entiende? El que está tranquilo, se deja tranquilo, porque mucha gente no comprende eso. Entonces, cuando una persona está tranquila, el deber de usted es dejarlo tranquilo. Le gusta mucho medir fuerza, cuando usted está acabando de salir de la cárcel, mucha gente le gusta medir fuerza, para ver qué es lo que es contigo, para ver si tú saliste acobaldado y mentira. Tuve que darle par de pepas a otro tipo también. ¿Después que saliste? Sí. Dije que mi mejor amigo se me traicionó. Entonces, ¿pero no caíte preso por eso? ¿No te están buscando por eso? No, yo pagué por eso, por eso que hice dos años. Ah, ok. ¿Esa fue la tercera cárcel que tú hiciste? Fue la tercera, yo no he caído más preso después de eso. ¿Hacen dos años de eso? Ajá. No, no, no. Tú hiciste dos años. ¿Qué tiempo hace que saliste? No, yo tengo que salir de la cárcel un año y siete meses. ¿Y después de eso? ¿A qué tú te has dedicado? No, tú sabes, uno lo que está tranquilo, que le pasen sus remesitas a algunos jefes, a alguna gente que son de uno, que tú sabes que uno lo cuida, que uno tiene su respeto y uno va y lo acompaña de noche cuando cierran su negocio y le pasan sus remesas a uno mensual y quincenal. No está tranquilo ahí mientras tanto. Y cuéntame, cuéntame de la cárcel, esa vivencia de la cárcel. Muchachos, soy el diablo, prendo en candela y me mataron. ¿Tú te acuerdas que yo te mencioné hasta el gatillo alegre? Ajá. Ese tipo lo mataron ahí frente a frente a mí un tal la cabra. Ese era jefe mío, allá estábamos juntos. Y muchachos, yo no tenía que estar porque ahí me dicen el bolseador, allá en la victoria. Pues yo soy bolseador y con la gente de Niblanco, yo estaba con la gente de Niblanco, que ese tipo es un patrón, ese tipo hay que hacerle el saludo, ese tipo es blanco. Ese tipo como tiene el nombre así mismo, ese tipo no desampara a uno. Y cuando yo tuve problemas porque cuando yo caí preso y esa gente estaban presos, tú sabes, y yo no me di en la espalda ahí en la cárcel y me metí en la mano en lo que yo necesitaba. Y cuando mataron al jefe mío, que era Castillo Alegre, esa gente nunca metió en la espalda, tú me entiendes, siempre fue en actuar conmigo. ¿Una guardaespalda de Castillo Alegre? Ahí en la cárcel, sí. Yo, Garuda, Andy, un grupito éramos. ¿Y esos son días que me hicieron en Bolívar esos que estaban allá? Garuda y Andy, son gente que se come la gente y el difunto Pollo también, claro, esa gente, éramos del equipo de él, de Castillo Alegre, nosotros cuatro y un traicionero que le llaman J. pero ese se la va a pagar algún día. ¿Y los problemas? ¿Tú nunca tuviste problemas allí en la cárcel? Pero claro, imagínate uno como huchador, una vez me mandan a dar unos golpes en un talnegón, una vez tuve yo que dar unos retazos en un talnegón, una vez, ahí en la cárcel, que eso me tuvo al salir caro, porque tú me matan. ¿No te llegaron a dar? No, 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 pues yo estaba hablando malocorita, ahí tú sabes, cuando yo lo retiré tuve que moverme rápido. Y cuéntame ahora, entonces tú te estás dedicando ahora mismo a las remesas, de eso lo único que tú vives. Ya lo sabes. ¿No tienes ningún rejuego entonces? Ahora mismo no hay rejuego porque que... para tú ponerse a hacer rejuego, para uno ponerse a hacer rejuego ahora, uno tiene que ponerse a vender drogas porque tú sabes que a uno no le dan trabajo así. ¿Nunca has trabajado en un trabajo normal? Sí, sí, yo he trabajado, yo comencé a trabajar, yo he trabajado en una compañía de polotaxis, como operador, en varias compañías. Cuéntame, ¿y cómo sigue esto el Simón Bolívar? ¿Cómo tú encontraste este barrio después de que tú saliste? No, más peor, más peor, el tal Negón que yo te dije a ti, ese tipo está matando a la gente ahí en el barrio, que anda como con seis macoritas, y todo el mundo está esto, está que todo el mundo tiene que entrar a casa a las siete a las ocho de la noche. ¿Cómo tú controlaste? Esa gente no joden con uno, esa gente que es lo que es rubio, que es lo que es rubio y sigue su camino, ellos no joden conmigo, yo no jodo con ellos. O sea, que tú no puedes hacer nada en ese caso. Porque que ya uno, tú me entiendes, ya uno no puede estar cogiendo cárcel por esos carajitos, esos carajitos que tienen la mente en diabla. ¿Son menores los que están? Sí, son menores, andan armados, fuertemente armados con dos, y trepitoles, y en chalecados, tú me entiendes, y aunque uno no anda el pelo, pues uno no puede estar fuziendo el mismo con esos carajitos, porque esos carajitos conocen a uno, le dan banda a uno, tú sabes, entonces escuchan a uno, cuando le dicen, mira, por aquí no breguen esto, escuchan a uno. ¿Eso es lo que están controlando ahora? No controlando, haciendo su palomería, porque yo le llamo palomería, eso que ellos no están haciendo. A mí no me ha afectado lo que ellos han hecho, o un familiar mío, por eso no ha pasado nada. ¿Y cuál es la palomería que ellos hacen? Que se ponen a atracar y a quitarle motor y a los infelices. ¿Cállate a quitar motor? No, eso a mí no me ha, que yo creo que te digo que a mí nunca me dio nota eso, a mí me gustaba allá donde están los cuartos, un motor, te van a dar tres o cuatro mil pesos y Dios te va a castigar, porque cuando vi una vez mucho yo tenía catorce, ese hombre tenía catorce muchachos, tiene que pagar casa, tiene que mantener muchachos, eso Dios lo ve. ¿Y la, y la, o sea, ¿y la presidenta de la Coca-Cola ya no te siguen? No, ya la presidenta de la Coca-Cola sí, después de que yo salí de la cárcel no, me han tan tan bajo, pepil bajo, ellos conmigo, pero hasta que yo, cuando viene a vermele uno te convirtió el carajito y cuando viene a ver, tomo el control de nuevo, porque eso es lo que yo le metía metiendo a uno, es un chico, pero que uno no tenga eso. Ya, ahora que aquí, aquí en el Simón Bolívar hay muchos callejones, ¿cómo? Tú te lo sabes todo, imagino yo. Un laberinto, muchachos, la policía te cae a atrás y tú fácilmente en dos callejones lo botas, aquí, aquí es un laberinto, mi hermano, porque tú no ves que tú pareces ni en la favela de allá de Río de Janeiro ni en ningún lado, en un otro lado, se ve como esto se vive aquí. Después yo voy a venir para que tú me enseñes estos callejones. No, yo te doy un tour si tú quieres, tú no me tienes que decir si me ves rubio y te doy un tour entero. No, pero eso va, esto va a ser después hoy, no, porque ahí tenemos otra cosa que hacer nosotros. Pero aquí tú te fuiste y yo te doy un tour, tú ves el verdadero gueto, tú ves que tú, tú ves que sé yo qué, tú ves el verdadero gueto cuando tú entres para allá, tú ves la adrenalina, tú sientes la carne de gallina con el tigreaje y la rabia y la maldad de los carajitos. Porque aquí se vive de la maldad en estos barrios aquí como esto, lo que se vive de la maldad, del egoísmo y de la demagogia. ¿Y tú no tienes hijos? Yo tengo seis, loco. ¿Seis hijos tú tienes? Yo tengo trillizos, yo tengo una que estudia medicina y tengo uno que juega pelota. Tengo uno, el más grande, la más grande hembra que estudia medicina y ellos siempre están a todas conmigo, mis muchachitos. ¿Tú qué? Mis muchachitos, eso es lo único que yo tengo. Esa es la única alegría, es la única alegría que Dios me ha dado. Ya, pero tú delinquías teniendo hijos. Cuando yo pensé, sí, cuando yo, los tres primeros estaban chiquitos, sí, pero cuando me parieron, cuando salían los trillizos ya yo me calmé porque dije, yo son tres de un fuetazo y no puedo estar dejando. Más que se va a quedar sin la lampo, dime, estos tres muchachos. No está el mundo que le mete la mano. ¿Pero entonces tú mantienes los hijos que tú tienes con las remesas, papá? Claro, y los rejuegos, tú sabes. Esas dos casitas que yo tengo allí me ayudan a yo ayudarme con los muchachos también. ¿Esos son los rejuegos tuyos? Claro, no, aparte de, tú sabes que no son los rejuegos, que le pasan una libre hierba a uno para que uno se busque y uno que sea lo que sea, uno hace lo que sea. Mira, fulano, 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 tú conseguiste esto, tú tienes esto. Ah, pues yo pensé que tú estabas retirado, tú no estás retirado nada todavía. No te he dicho a ti que uno está tranquilo, uno no está retirado, porque yo como vuelvo y te digo que se retira, lo matan. En el tigreaje nadie se retira. Y no dejaste, o sea, lo enemigo que tú dejaste cuando entraste a la cárcel, tú no temes por eso. Mira, te voy a explicar algo. Después que tú eres un hombre y ya tú te decidiste tu vida, tú, no sé bueno, tú no puedes tener temor. Tú tienes que estar dispuesto a los que vengan de allá para acá, porque tú sabes lo que tú hiciste. Mucha gente privada a un ignorante, que no sabemos lo que hacemos, después que hacemos la cosa, después no, tenemos que decir, ay no, porque no, mentira. Después que usted ha hecho lo que usted ha hecho, ya usted no puede echarse para atrás. Ya usted no es un santo, usted tiene que estar claro que usted tiene sus problemas. Por eso yo siempre tengo que andar que sea con un pincho arriba, jefe, porque yo no puedo andar desalmado. Yo tengo que andar que sea con un pincho arriba, yo no puedo andar sin nada. Mira, mira, yo siempre ando que sea con un cuchillo arriba, porque no puedo andar con una pistola aquí arriba. Tú sabes, la policía no vayase que le frenen a uno, pero como uno tiene que tener que ser algo para defenderse. ¿Pero tú sales de aquí de tu bloque? Uno da su vueltica, así vainita, porque tú sabes que uno tiene problemas, uno no puede andar de pecho parado, pero uno sale. Pero como busca siempre. Siempre activo y resguardado hasta los dientes. Mi gente, estuvimos aquí con el Rubio, este Rubio mental y aquí el Simón Bolívar, uno de los controles de aquí, mi gente. Así que Rubio, ya que tú, está más tranquilo, vamos a despedir esta entrevista. Yo quiero que tú me le dejes un mensajito a los menores, como mismo tú lo dijiste ahora mismo, que andan unos menores aquí en el Simón Bolívar que están dado al pecado, atracando. Entonces déjamele un mensajito a esos menores, porque van demasiado rápido, ahorita la policía los quita. En verdad, en verdad, yo les voy a decir algo a esos muchachos de ahora. No es ese tigre, el que atraca no es que tigre, el que anda haciendo palomas, eso no es ese tigre. Tigre es que usted puede andar para donde quiera, que usted puede moverse. Mira, yo mismo, yo quisiera andar como andan mucha gente, que yo le digo que son pariguayos. Esos son los tigres, esos que andan hay que pueden andar para todos lados. Mira cómo tiene que andar uno, cuando uno con una pistola no puede andar en la calle, que tiene que andar moca. Lo mejor del mundo es la tranquilidad no tiene precio, mi hermano. Yo doy lo que sea para yo vivir, para yo tener mis 20 años, cuando yo tenía 20 años que yo podía andar por todos lados. Pero dime tú, todo el chamaquito de ahora no me quiere andar atracando, que fumando droga, que hueliendo, que haciendo de todo. No, esa no es la vida que una juventud debe llevar. ¿Me entiendes? Pero lamentablemente nosotros que llevamos esa vida no que nos tocan son tres cosas. O el hospital, la muerte o la cárcel, mi loco. Gente, ya lo escucharon, estamos con el rubio, un guardaespaldas de Catillo Alegre, de Catillo Alegre. Yo no sé si porque ese tigre ha sonado más que el mismo presidente. Así que vamos allá y para adelante, mi gente. Ya hay los menores, deben ser el consejo del rubio, que es una vieja escuela, mi gente, ya ustedes saben, para adelante. y y y Gracias.